De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos dando testimonio? Claro, pues, porque desde la mañana yo le digo al Señor Aquí estoy, Señor, vamos, ayúdame Que vamos a salir juntitos a enfrentar la vida Y como Él va a estar contigo, Él te está ayudando Vas a vivir en paz Vas a ser un instrumento de unión Vas a tener paciencia Vas a respetar Vas a llevar la alegría Usted me dirá, ¿de quién está hablando? ¿Qué es eso? Tanta cosa junto imposible Sí, pues, imposible Pero es posible con Dios Porque con Jesús nada es imposible Y si nosotros no proponemos en la mañana Decirle, ya, Señor, vamos Hoy día toda tuya El Señor va a ir poniendo esa lucecita Cuando esté amargado Va a poner la alegría cuando esté triste Cuando quieran pelear Pelar el famoso chisme El Señor te va a poner unión Respeto Eso es lo que Él hace ¿Por qué? Porque tú le dijiste en la mañana Aquí vamos, pues Entonces, ese es el testimonio De que la gente Más de que Puede decir Allá viene Uy, que habla lindo Ella Bueno, pero Como los fariseos Habla lindo Pero haga lo que ella dice No lo que hace Porque no tiene nada que ver Qué pena Que si no, que sea al revés Mira, da gusto escucharla Y es creíble ¿Por qué? Porque hace lo que dice O a lo mejor, mira Esa señora, ese caballero Siempre calladito Siempre quitadito de bulla Pero siempre está Llevando una palabra de alegría Siempre está llevando paz Siempre está viendo Que se respeten las cosas ¿Se fijan? Un tremendo, tremendo ejemplo Ese es el ejemplo Que tenemos que seguir Y que tratar de hacer Y esto nos ayuda Pues esta palabra Este alimento Este maravilloso alimento Que el Señor nos va regalando Nos va ayudando a Actuar bien Nos va ayudando a Salir adelante De no quedarnos botados Sino que levantarnos Y el Espíritu Santo nos guía El Espíritu Santo nos está diciendo Aquí estoy yo Confía en mí Vamos Escuchemos la palabra de Dios Le amas la palabra Y nos dice así En Juan 1 Felipe y Natanael Como título Y aquí vamos a ver Este encuentro Al día siguiente Jesús se dirigió A Galilea Y encontró a Felipe Y le dijo Sígueme Felipe Se encontró Con Natanael Y le dijo Hemos encontrado A quien escribió Moisés en el libro de la ley Y del que hablaron también Los profetas Es Jesús El hijo de José El de Nazaret Y exclamó Natanael De Nazaret Puede salir algo bueno Y Felipe le contestó Ven y verás Palabra del Señor Ven y verás Qué palabra más Simple Y que a lo mejor A ti y a mí A lo mejor no se nos ocurra Sino que Cuando conversamos Con las personas Que queremos mostrarle A este Jesús Que nos ha cambiado la vida Queremos mostrarle Este camino Que hay que seguir Y los invitamos A un grupo de oración Los invitamos A un retiro Los invitamos A que tengamos Un ratito de encuentro Y nos dicen No, que es muy aburrido No, que no me gusta Que no, que va Juan a Pedro No, no, chao Y nosotros le decimos Bueno, ya Y nos quedamos ahí Lo invitamos Y nos quiso ir Pero tenemos que usar Estas palabras Ven y verás Y yo, hermano, hermano Querido, se los digo Porque sí da resultado Me ha pasado Cuando invitaba Al principio Ah, casi 15, 20 años Con el retiro De los jardines para Dios Invitábamos a mucha gente Para explicarle No, si no es igual Es un retiro Pero hay una diferencia Y le decía yo Mucha gente Mira Ven Anda al retiro Y veas Y si no te gusta Y ves que te sientes mal Anda Y si pasa el segundo día Te devolvemos De ese expendio Que puedes habernos dado Y que si no te gustó Pero anda Decídelo por ti Y tanta gente Que daba gracias Gracias, hermana Porque yo venía A mirar e irme Y me quedé hasta el final Y me ha cambiado la vida Así que En tus boquitas Invitemos A el encuentro Señor Y dígamelo Ven Y verás Y te vas a encontrar Con el Señor Y vas a ver Cómo te va a cambiar La vida Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Desde antes Necesito de tu amor Ahora y siempre Te busco en mi soledad Yo te amo Te amo Y eres mi corazón Mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Con todo mi ser Te hablo ahora Y sé que me escuchas Estoy angustiado Y tú me consuelas Sé que me amas Me lo dice Me lo dice Mi corazón Tú Señor Tú eres mi fuerza Yo te amo Te amo Tú Señor Tú me proteges Eres mi escudo Mi Dios En mi pasado No sabía Nada de ti Perdóname Tú sabes por qué Tú sabes por qué Yo te amo Te amo Y eres mi corazón Mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Con todo mi ser Te hablo ahora Y sé que me escuchas Estoy angustiado Y tú me consuelas Y tú me consuelas Sé que me amas Me lo dice mi corazón Tú Señor Tú Señor Tú eres mi fuerza Yo te amo Te amo Tú Señor Tú me proteges Tú me proteges Eres mi escudo Mi Dios Tú arroz Tú me Gracias por ver el video Gracias por ver el video